de hoy. Y comenzamos. Abríguese las manos, abríguese, 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 abríguese las manitos, abríguese, abríguese. Muy bien, nos abrigamos las manitos, abríguese, 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 abríguese. Frote, 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 para que no le duelen las manitos. Usted sabe que estamos trabajando al 100% con las manos, ¿verdad? Porque esto de utilizar lenguaje de señas, los deditos es nuestra herramienta el día de hoy. Frotamos, 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 frote por encima de la otra mano, frote, abríguela, abríguela la manito, frote la de acá, por encima. Perfecto, muy bien. Frotamos, haga bolitas, haga bolitas con las manos, haga bolitas con las manos. Muy bien, listo, jóvenes, siga, perfecto, muy bien, haga bolitas, haga bolitas, listo. Frotamos brazo encima, abríguese, 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 abríguese los bracitos, abríguese, abríguese, muy bien. Nos abrigamos, perfecto, el otro brazo, el otro brazo, abríguese, abríguese, está haciendo frío, abríguese, abríguese, listo. Los dos brazos nos abrigamos, los dos brazos, abríguese, abríguese acá. Perfecto, muy bien, listo. Manos a los cachetes, manos a los cachetes, manos a los cachetes, ya. Mueva la frente, la frente, que no le saque arrugas el profe de Duca. Mueva la nariz, las ojeras, los que se quedan viendo hasta de noche, Cobra Kai, que se quedan en Netflix, que se quedan por ahí jugando Free Fire, Calor Ruti, ya. Ah, perfecto, jóvenes, muy bien. Estamos despiertos, estamos despiertos, abrimos y cerramos manitos, abrimos, abre y cierre, listo. En este momento vamos a empezar primero con un poquito de lenguaje de señas, ya, y después vamos a continuar con el implemento, ya, listo, vamos. ¿Quién me descifra? Ya sabe, ya, ¿verdad? Ya sabe que me tiene que decir aquí, profe, para ver si están despiertos, ya, a la persona que le estoy nombrando. ¿Quién dije? ¿Quién dije? Vamos de nuevo, repetimos. Prende, prende su micrófono, dígame aquí, profe. Kenji. Perfecto, Kenji, sí, vamos más rápido, listos. Vamos, ¿quién me descifra? ¿Quién me descifra? ¿Quién me descifra? Prende el micrófono. Sheila. Perfecto, muy bien, vamos. ¿Qué dije? Vamos. Llorado. Llorado. No, vamos de nuevo. Joyce. Perfecto, Ariel, atento, exacto, vamos. Listo, atento, más rápido. Ahorita van las señas un poco más rápido porque ya sabe, la habilidad, la destreza es un poquito más breve, ¿ya? Vamos. ¿Qué dije? Coyejos. Correcto, y Derek, ¿por qué no estás atento, Derek? Ni me dio tiempo abrir el micrófono, ya habían dicho mi nombre. Pero dije el apellido, a ver, vamos, atentos, atentos, ya sabe que la persona que estoy diciendo tiene que estar atentos, vamos. Llorado. Perfecto, más rápido. Llorado. Llorado. A ver, vamos de nuevo. Anael. No. Córdoba. Sí. No. ¿A qué rato hice la sé, Paul? Vamos, atentos, vamos de nuevo. Por ti. No, atentos. Anael. No, vamos de nuevo. Hola, Pachay. ¿Cómo? Ángel para Pachay. No, vamos, atentos, miren, miren bien las señas, atentos acá. ¿Qué rato? ¿Qué rato? Ariel. No. Vamos, la última. ¿Quién me adivina? Atentos todos. Vamos. Le doy un punto a la evaluación, ¿de acuerdo? Un punto a la evaluación. A ver, Kenji. ¿Qué me vas a decir? Andrea. ¿Cómo? Andrea. Sí, exacto. Kenji, ¿me has acuerdo? Un punto a la evaluación. Exacto, era A, N, D, R, E, A. ¿Listo? Vamos. Ahora sí, esta sí es un poquito extensa la palabra, pero tiene que estar atentos, ¿de acuerdo? ¿Quién? ¿De nuevo? Pero, exacto, pídame que le repito de nuevo, no hay problema. A ver, vamos. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Danilo. No. Es un nombre más largo, les dije, jóvenes. Vamos, otro punto de la evaluación. ¿Ya? Otro punto a la evaluación. Fernando. Correcto, Wendy. Muy bien. Listo. Perfecto. Dos personas. Vamos por el último punto de acuerdo directo a la evaluación, ¿ya? ¿Me has acuerdo, Wendy? ¿Me has acuerdo, Kenji? A ver, vamos a topar el tema. Vamos. Bien. Vamos de nuevo. Vamos. 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 ¿Qué palabra dije? Josué, creo que... Sí. Salazar. Oh, casi latinas, pero no es apellido, es palabra. Por eso les dije casi. Vamos de nuevo, Josué. Atentos, todo el mundo. La última. Y se nos va el punto. ¿Qué palabra dije? Salud. Saludar. Perfecto, Sheila. Saludar. Te equivocaste, Michelle. Te faltó un poquito. Me hacen de acuerdo las tres personas. Wendy, me hacen de acuerdo Kenji, me hacen de acuerdo Sheila. Listo. Ahora sí. ¿Qué señala esto? ¿Qué significaba esto, jóvenes? Conozco. No, no, no. Mire cómo estoy haciendo. Ya, esto significa casa, ¿ya? Si yo digo todos en mi casa, están bien, ¿no es cierto? Todo bien, perfecto, ¿ya? Cuando yo digo cuando, a ver. Yo pienso mucho, ¿ya? En jugar baloncesto o básquet. ¿Estamos entendiendo? Perfecto. A ver, vamos a decir todos de nuevo. Yo pienso mucho en jugar baloncesto, ¿ya? Yo miro, yo miro el celular, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, concentrados, atentos, nuevamente. Vamos con las señas. ¿Se acuerdan? Para irle terminando ya esta parte de las señas, más rápido, ¿ya? Vamos. ¿Qué número era este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, en lenguaje de señas, si yo cumplo, a ver, yo cumplo el 27 de diciembre, a ver, yo nací un 27 de diciembre, ¿cómo será la seña? Sería el 2, el 7 y diciembre, ¿cómo lo haría? Ahora, en lenguaje, en señas en la vestidura, sería la D, I, C, I, E, M, la B, R, E, ¿no es cierto? Diciembre, ¿ya? Entonces, para el día de su evaluación, jóvenes, usted va a practicar su nombre, ¿ya? En señas, hay nada que he hablado, hay todo su nombre. Va a practicar la fecha de su nacimiento. Esas dos cositas le voy a tomar, ¿ya? Listo, entonces, jóvenes, de acuerdo. Ahora sí, cada uno de ustedes, vamos a hacernos aflojar las manos y comenzamos hacia arriba, hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cruzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, jóvenes, perfecto, jóvenes, muy bien. Vamos, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora sí, jóvenes, coja su implemento, coja su implemento, cójalo al muchachito, cójalo. Y tenga mucho cuidado con los focos, ¿ya? Eso. Todo el mundo háganse a ver dónde está el foco para que después no rompan, ¿ya? No quiero que rompan lámparas, no quiero que rompan televisiones, computadoras, ventanas, no. ¿Ya? Atentos. Por ahí el Josué se ríe, no sé qué pasó, Josué, ¿verdad? Atentos. Vamos, conmigo, al frente, uno, primer ejercicio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Al frente, ¿sí? Usted mismo ve, cuando yo lo subo, hago al frente, ahí, ¿verdad? Nada más. Eso. Brazos completamente extendidos, no recogidos. Extienda sus bracitos al frente y baje. Extienda y baje. Perfecto. Vamos, la segunda. Uno, cuatro. Hacemos cuatro series de diez repeticiones cada una, ¿de acuerdo? Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Tercera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La cuarta y última. Brazos extendidos, Samantha. Samantha, brazos extendidos. Eso, ahí sí. Perfecto. Porque si hacemos a medias, no. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, jóvenes, muy bien. Listo, vamos. Y la segunda parte comenzamos ahorita, ¿de acuerdo? Círculos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí está una serie, ¿verdad? Nos faltan tres series más. Prenda su micrófono, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Paulito, prenda su micrófono, vamos. Por ahí veo cámaras apagadas, procedo a poner en sala de espera, jóvenes. ¿Listo? Vamos, Paul. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos hacia atrás. Dale, Paulito, tú mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Josué, póngase a trabajar, Josué. Listo, prenda su micrófono, Josué. Comenzamos, dale. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Profe, yo me tengo que ir. Ah, lo tengo que ir. Ya, ¿quién se tiene que ir, jóvenes, por ahí? ¿Alguien dijo? Ah, Samantha, listo. Dale, dale, Samantha, conéctate en la otra compu. Listo, gracias, Josué. Vamos, me va a ayudar Yaren, la última serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Hacia atrás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, muy bien, jóvenes. Listo, vamos. Este fue el primer ejercicio, ¿verdad? Usted recordaba que hacemos cuatro series de diez hacia adelante, diez hacia atrás, ¿verdad? Eso es una serie. Son cuatro. Vamos con la segunda serie, el ejercicio. Uno, ustedes se acomodaron bastante. Perdón. ¿Algo pasó, Josué, por ahí? Creo que se te activó el micrófono. Ya te lo desactivo. Listo. Vamos. El ejercicio que la mayoría de ustedes lo sabe de memoria. Listo. El remo. ¿Ya? La parte del remo. Ubicamos en la parte media, sí, en la parte distal del diafragma, en la partecita de la boca del estómago y comenzamos. Contamos con brazo derecho nada más. Uno, dos, tres, cuatro. Yaren, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Prenda su micrófono, por favor, Wendy. Vamos. ¿Qué serie te toca, Wendy? La del remo. La serie dos. Perfecto. La serie dos. Dale, Wendy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Muy bien. Vamos. Emily Yanes, ¿qué serie te toca? La misma. ¿Qué serie te toca, Emily? La misma. Ya, pero ¿qué número de serie estamos? Tres. Exacto. Muy bien, Emily. Dale, te toca la misma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Vamos con la siguiente persona. Ariel Ortiz. ¿Qué serie le toca? La cuatro. La cuatro. Dale, ¿listo? Dale, Ariel. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Inhala. Bote. Inhala. Sostenga. Bote. Inhala profundo, que esta nos demoramos más. ¿Estás de acuerdo? Inhala profundo. ¿Listos? Vamos. Inhala. Yaren, creo que estás entretenido en el móvil. Sostenga. Sostenga. Ahí arriba. Sostenga, sostenga. Bote. Listo. Dejamos el implemento a un ladito. Tiramos brazo izquierdo. Por abajo, derecho, por encima. Estire. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Mano de Ironman. Ya sabe, la mano de Ironman. Dedos hacia atrás. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Misma mano hacia abajo. Y gire. Estire. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Izquierda arriba. Deditos hacia atrás. Más. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Gire la mano. Deditos hacia atrás. Misma mano. Por ahí les veo que se me están confundiendo en el giro. Yaren. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Listo, jóvenes. Todo el mundo va a inclinarse. Todo el mundo va a poner cara triste. Cara triste. Todo el mundo cara triste. Cara triste. Cara triste. ¿Por qué estás triste, Dere? ¿Qué pasó? Cara triste. Eso. Todo el mundo cara serio. Póngase serio. El que se ríe. Penitencia. El que se ríe. Penitencia. Serios. A la una, a las dos y a las tres. ¿Perdiste, Catrina? Eso. Ahora sí. Todo el mundo va a poner la cara enojado. Todo el mundo enojado. Todo el mundo enojado. Dere, ¿estás enojado o estás feliz? No lo notamos. Listo. Vamos. Ahora sí. Todo el mundo va a poner la cara como cuando recién se levanta. Todo el mundo como cuando recién se levanta. Vamos a comenzar a expresarnos sin hablar como cuando recién nos levantamos. Estamos ahí que nos pegamos los ojos. Vemos el reloj. Decimos falta todavía diez minutos, diez minutos más. ¿Verdad? Por ahí algunos cogen un vaso de agua. Algunos dicen, no, me voy a cobijar de nuevo. ¿Verdad? ¿Listo? Atentos. Perfecto. Tome asiento, jóvenes. Quedamos hasta ahí.